Hola compañeros y profesores, mi nombre es Jair Rasgado, soy ex alumno de la carrera de turismo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y miren donde me encuentro, en el hermoso Mar del Caribe en Playa del Carmen. Actualmente soy gerente de relaciones públicas para la cadena de Fives Hotels and Residences y quiero mandarles un fuerte saludo a todos mis compañeros que siguen siendo estudiantes de turismo a que no descarten la posibilidad de ser grandes en esta carrera. La verdad es que no hay mal que dure 100 años y la pandemia no estará aquí por siempre, así que debemos apoyarnos más que nunca y vencer los obstáculos. Actualmente las necesidades de nuestro mercado está cambiando radicalmente, uno de ellos es por su seguridad. Contamos con dos certificaciones, POSI-Check por la certificación cristal y el Free COVID Hotels por CDTUR, que es la Secretaría de Turismo. Una de las principales cosas que aprendí en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz es la atención al cliente, además que el segundo idioma inglés. Uno de los principales mercados que manejamos en esta empresa es el mercado de Canadá, Estados Unidos y Monterrey, Nuevo León. Quiero exhortar a todos mis compañeros estudiantes de la carrera de turismo a que sigan dando lo mejor de ustedes, no descarten la posibilidad de ser grandes en esta área de la hospitalidad. Les mando un fuerte abrazo y espero se encuentren de lo mejor. Gracias. 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 Gracias.